¡Suscríbete al canal! Con los desarrolladores, le pedí una cake, lo más amablemente posible y me han dicho que fantástico, que tío, me han dicho, man, es increíble tu canal, no sé cuánto, toma, muchas gracias y me dieron la cake, ¿sabes? Y hostia, que grandes tío, que majos, la verdad. En fin, es un juego de masos, ¿vale? Un deck building, ya sabes que me encantan los roguelike y los deck building, como el Slade Spire, el Iris and the Giant, estos juegos me flipan, ¿vale? Tiene una muy buena banda sonora, protagonista femenina, es bastante frenético, es muy rápido, o sea, está muy bien el juego, ¿vale? Tiene modo streamer, tiene capacidad para mods, en fin, tiene un montón de cosas. Está en español, lo cual se agradece. Parece que tiene PvP, mira, jugador contra jugador, cooperativo, o sea, está muy completo, ¿eh? Y el juego creo que acaba de salir hace un par de días, así que... Let's go. Mira, tenemos un... hostia, hay un montón de personajes. Juegamos con Zafron, que es la primera, ¿no? Una científica militar que se maneja bien con toda clase de hechizos. Hechizos, trueno. Me imagino que esto es un maná, ¿no? Un trueno impacta a cuatro casillas de distancia. Onda cinética. Atacas a cuatro casillas al frente y empujas a los enemigos y ganas uno de combo. Zancada con tajo. Te lanzas adelante e impactas a los enemigos que tengas de frente. Entra en frente. Anclaje. ¿Qué es el anclaje? Ey, perdón. Ray hielo. Haces un disparo que explica hielo. Artefactos. Al morir, recibes una curación de 600 de vidas. Solo funciona una vez. ¡Uh! Y arma, brazalete de campo. Una herramienta para pruebas de campo que lanza rayitos mágicos. Toma sus hechizos más fiables para que la ayudasen a superar cualquier situación. Defecto. ¿Puedo cambiar la vestimenta? Modo de juego normal. Vale, por ahora parece que no. Reproducción. A ver, vamos a probar. Acercándote a los bosques. Me encantaría... Vale, eso te iba a decir que me encantaría que haya un tutorial porque el juego parece bastante complejo. Movimiento con las teclas. Ok. Q. Lanzar hechizos. Q, W, E. Ah, vale. Me muevo con las teclas aquí. Movimiento. Ah, ¿puedo jugar con esto? No, voy a jugar con el teclado. Y puedo tirar hechizos Q, W, E. Ah, vale. Q, W son los hechizos y la E es el arma. Cuando ya has usado todos los hechizos, los recuperas. Ok. Baraja en cualquier momento, con espacio. ¡Hostias! ¡Ahí va! ¡Ah, que puedo moverme! ¡Uy va! ¿Qué es eso? Tienen combate. Momento, ¿eh? Momento. Vale, esto que hace tirar. Acercas a los enemigos hacia ti. Pellizco. Te haces uno de daño. ¿Y por qué quiero hacerme uno de daño? Remolino. Impacta cercasías al frente. Aléjate. Ah, no. Anclaje, perdón. ¿Cómo los cojo? Vista previa. Ah, vale. Voy a quitar la vista previa. ¿Cómo me lo llevo? Ok. Continuar. Tutorial. Echa un vistazo a tu mazo de hechizos. Practica el uso de hechizos y cuando veas que ya estás, elige tu camino hacia el Edén. Vale, mazo. Comprar tus hechizos y artefactos. Mejorar un hechizo cuesta uno más por mejora. Elimino un hechizo del mazo. Aumenta la probabilidad de encontrar determinados hechizos. O sea, ¿puedo eliminar algo de mi mazo? ¿Cómo puedo mejorar? No me deja. ¿Puedo eliminar alguno? No. Nada, pues nada. Adelante. Ah, mira. ¿Esto qué es? ¿Qué es cada cosa? Ah, mira. Aquí lo pone. Auxilio, peligro, combate. ¿Auxilio? Ah, vale. Le salvo y me da algo, ¿no? Fragmentación. El disparo se fragmenta al impactar y hace 60 de año a tres enemigos. Tormenta de fuego. Haces tres ráfagas de cuatro disparos que dejan fuego. Te congelas durante 0,5 segundos para recuperar dos de maná. Me va a llevar a la tormenta de fuego. Subida de nivel. ¿Esto qué es un artefacto? Ganas regliones de maná. Aumenta el daño un 200% en vez de un 150. Ganas 100 de dinero. El dinero todavía no sé para lo que es. Voy a llevar esto a la lupa. Vale. Me lo he comido. No puedo. Ay, qué mal lo he hecho. Joder, es que no me haces los hechizos. ¡Ay, Dios! ¡Qué malo soy! Vale, barajo. Vale, con lo que doble le mato, ¿no? Vale. Lo voy entendiendo. No sé si vosotros lo estáis entendiendo, pero es complicado. Es que no hay turnos. No es como en Slate Spire. No hay tiempo de pensar. Si no es actuar. Tienes que conocerte tus hechizos. Conocerte los hechizos. Conocerte las distancias. Y actuar. Haces a todos daño como el doble del veneno que tengan. Y les eliminas el veneno. Empuja el objetivo una casi hacia arriba. Lanzas una piedra y estás haciendo combo. También lanzas un rayo de hielo. Hostia, ¿y cómo hago combos? Había una carta que me daba combo. Pero creo que no la tengo, ¿no? Ah, mira, me da combo con onda cinética. O sea que puedo... Onda cinética y pedrisco, ¿no? Vale, vale, lo voy entendiendo. ¿Esto qué es? Mini jefe. Hay una piedra aquí a mi lado. Ah, pero esta piedra es colega, ¿no? Hostia, ¡qué guapo! Pero voy a venir como comodongeo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que pelear así? Hostia, que tengo que pelear así, tú. Atacándome eternamente. ¡Madre! Hago combo, hago combo con el pedrisco. ¡Qué difícil! Recuperas dos de manadas, ser daño del fuego. Ganas entre 10 y 40 de dinero. Pero es que el dinero todavía no se muy bien para lo que es. Venga, mana, tío. Que tenemos la lluvia de fuego. Dios. El pedrisco hace combo con la onda cinética. El problema es que no me sé las distancias todavía. Concentración. Aumenta la probabilidad de encontrar determinados géneros de hechizos. Vale, puedo quitarme algo. Me gustaría quitarme algo. El rayo de hielo creo que me lo voy a quitar. A ver. Vale, ya está. Ah, vale, mira, mira. Puedo barajar. Si no me gusta. Para hacer combo, ¿no? Ah, mira. Aquí tengo el combo. ¿Esto qué es? Tesoro. Ah, que me lo ha cambiado. ¿Hay que romper el tesoro? Me ha doyado. Se ha ido el tesoro, creo. ¿Se ha ido? No me digas que se ha ido. No me digas que no lo he cogido tiempo. Píllalo para ganar 60 de escudo. Añades dos kunais al mazo. Combustión. Impactas todas las casillas de fuego y las renuevas. Como uno de maná hago tanto daño al fuego. ¿En serio? Peligro. Hostia, que le he pegado a ella. Te debo la vida. Bueno. Perfecto. ¿Esto es de los cofres? Fractura. Lanzas una piedra y si estás haciendo combo, lanzas este hechizo dos veces. Ganas un combo. Te congelas durante 0 segundos para recibir una curación. Creas un disparo que ha picado de hielo. Voy a llevar la fractura. Hago combo, ¿no? O sea, busco el combo. Voy a quitarme... Voy a quitarme el trueno, fíjate. Ah, no puedo. No puedo quitarme el... Carta. Tengo 0 de mejora y 0 de eliminar. ¿Cómo consigo cada una de esas cosas? Hostias. Esto es un jefazo, ¿no? Como va. Fabilada. ¿Y eso cómo lo esquivo? ¿Qué es esta locura, tío? Hostias. Hay que barajar. Me he fallado. Vale. Ay, Dios mío. Toma. Fabilada. Toma. 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 Carga, 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 carga. Me va a matar, tío. No funciona eso. Hostia, que malo soy, tío. Toma. Un poquito más rápido. Hassel. Ah, mira. ¿Qué elegimos? Este que se ve bonito. Puedo fabricarte cosas. Me cura 400. Acercándote al bosque. Según. ¡Qué guay! ¿Me están llamando? No. Mini drone. Un drone impacta a cuatro casillas de distancia. Lanzar bomba. Lanzo una bomba con 40 de vida. Que explota cuando se destruye. Aplicas ya a todos los enemigos. No. No me va a llevar nada, fíjate. Subí de nivel. Level 3. Tío, estoy escuchando como bosses. Es que el poder. Haces 10 de año extra cuando un hechizo hace 40 o más de año a un enemigo. Ganas cuatro de poder mágico. Vieres cuatro de defensa. Ganas una mana máximo. Uh. Mana máximo, ¿no? Ahora tengo cuatro. Ahora tengo cuatro. Let's go. Ahora puedo tirar... Puedo tirar esto ahora. Y puedo explotar este. Vale, vale, vale. Ahí tenemos combo. Combate. Esto es auxilio. Y esto es peligro. Ahí hay un tesoro. Habría dos tesoros por aquí, ¿eh? Voy a por los tesoros. A ver si puedo cogerlos esta vez. Y hacerlo bien. Espera. Mana. Sencillo. Supongo. Y ahora voy a recuperar dos de maná. Vale. Tengo mucho maso ya, ¿no? ¿Cómo mejoro las cosas? Es que no sé cómo mejorar las cosas. ¿Cómo mejoro las cosas? ¿Cómo mejoro las cosas? Vale. Se supone que tengo que coger eso. ¡Uy! Lo he roto. Vale. He cogido todo, ¿no? Cristales rotos. Puedes dejar quebrarse y casillas enemigas al principio del combate. ¿Qué es eso? Ganados de poder mágico. Vale. Voy entendiendo poco a poco lo que estoy haciendo, ¿eh? Poquito a poco lo voy entendiendo. Ups. Ahí va. Si le ataco... Me atacan a mí, ¿no? Vale. Hace un disparo en zig-zag. Hace un disparo en zig-zag. Lo rompes y lanzas las casillas de arriba y abajo. Ganas un combo. Estoy creciendo cartas sin ton ni son, pero vamos. Poder mágico. Hostia, qué malo he hecho. Palo he roto. Uy. Bien, bien, bien. Me gusta el concepto de los cofres. Ganas 12 años de ataque. Uy. ¡Escopeta! Impactas a los enemigos en un cono pequeño. En la primera casilla impacta tres veces. Cuando estás en un espacio de lanzamiento, ganas cinco de poder mágico. Cuando estás en un espacio de lanzamiento, ganas cinco de poder mágico. ¿Cómo es eso? Vale, voy a pasar. Ok. ¿Esto qué es? ¡Tienda! No te creo. ¿Por fin la tienda? Oye, tú. Mira qué cosillas tengo. Solo tienes que abrir el mazo. A ver. Vender espíritu. Vender límite. Ráfaga de jalea. Mini trueno. Servicios. ¿Cuánto dinero tengo? 124. ¿Puedo mejorar un hechizo o puedo eliminar un hechizo? Donar sangre. ¿Puedo dar vida? Tengo una mejora, ¿eh? Voy a llevar dos mejoras. Actualizar el inventario. Vale, que puedo mejorar que estoy utilizando yo mucho. La tormenta de fuego mola, ¿eh? Fractura. ¿Mejoro esta? A ver. Ahí va. Que puedo mejorar con diferentes cosas. Rompes y lanzas las casillas de arriba y abajo. Ganas uno de combo. 40 años extra, menos 10 de año al impactar. 20% daño de salpicadura. 10 de veneno al impactar. Daño de salpicadura. Y veneno al impactar. Voy a darle esta. Que haga más daño. ¿Qué más puedo mejorar? ¿Puedo mejorar la combustión? No, la tormenta de fuego. No, la tormenta de fuego, ¿eh? Está bastante guay. Tres ráfagas de 4. Ganas 10 de escudo. 25 probabilidad de aplicar hielo. Recuperas medio del coste de maná. Recuperar el coste de maná, va. Vale, pues ya está, ¿no? ¿Qué pasa si le pego? ¡Viva! ¡Se ha enfadado! ¡Que se ha enfadado, tío! Toma, se ha doyado todo. Jabilada. Voy a morir, voy a morir. ¡Ah, ah, ah! A una milla del Edén. Y dije, ¿qué pasa? ¿Ahora sí le pego? Hostia, ¿nos echamos otra? ¡Venga, voy a echar otra a ver qué tal! ¡Ah, se canta el fuego! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Qué herido! Eres malísimo, huevón. ¡Chau, chau, chau, chau! Te haces 5 de daño y recuperas 12 de maná. Empujas del objetivo, una cajilla arriba. Disparas y ganas 50 de escudo. ¡Venga! Me llevo esto. ¡Peligro, peligro, peligro! Hay un cofre ahí, ¿eh? Vale, he abierto el escudo, ¿no? En el cofre, que diga. ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo eso en mi terreno? ¿Por qué está eso en mi terreno? Vale. Haz unas piedras y dejas quebras las casillas de adyacentes. Quedas un fuego a 4 casillas de distancia. Sí, ¿qué es eso en mi terreno? ¿Estás en...? Nah, no quiero nada. No me ha convencido nada. No me gusta. No puedo combiarlo. A ver, aquí. Te protejo. Tengo escudo, ¿eh? Hostia, aún así me he reventado. Vale, corto. Tiene que ponerme delante, ¿eh? Para protegerla del ataque. Jalea de maná. Ganas 0 a 4 en la recepción de maná y añades 3 jaleas al mazo al principio del combate. ¿Qué son jaleas? No hace nada. Consumir. Anclaje. Lo que no sé qué es consumir y qué es anclaje. ¿Me lo llevo? Me da un montón de regeneración de maná, ¿eh? Me lo voy a llevar. La poción que me da es 2 de maná. No sé si es worth... Un artefacto. Regeneración de maná. Pierdo 1 de maná máximo. ¿Cuánto maná tengo? ¿Cómo sé cuánto maná tengo? 3. No, me caería en 2. Regeneración. Vale. Peligro, tienda... En la tienda aún no tengo nada. Voy para acá. Combate. Ese ataque siempre me cuesta un montón tirarlo. Consumir. Escudo. La pidentera jalea, tío. A ver que explote. Ahora. Vale. Creo que puedo ir tranquilo, ¿no? Sin ir en plan rápido. Trignarov. Si tienes la trinidad completa, lanzas Ragnarov. Que es la trinidad completa. Ganás una trinidad. Impactas en 5 casillas que tengas adelante y además un kunai al más super impacto. Va a llevarme esto, ¿eh? Creo que la trinidad la voy ganando a medida que lo voy usando. ¿Vale? Roto. Y esto es maná, ¿no? Esos cristales que estoy cogiendo, ¿qué son? Ah, 50 años del contacto. Invoco a un muro con 60 de vida. A verlo. Yo voy cogiendo cosas para probar, ¿sabes? Vale. Una trinidad. Ah, puedo ver lo que me viene. Mira, ahora me viene una trinidad. Ok. Ah, la caja es el... Vale, trinidad. Ragnarov. Vale. Vale, vale. Ya voy desenvolviéndome mejor. Creo que se nota, ¿no? El disparo se fragmenta al impactar y a 60 daño a otros enemigos. No. Me sigue desenvolviendo un poquito mejor, ¿eh? Vale, viene vos ahora. La petarda, esta. Bueno, no, este es otro. Toma, bobu. Toma, bobu. Vale, con la jalea de estas cosas. What? ¿Cómo me ha dado? Tío. ¿No importa? Wow. Ah, que vale he tirado eso. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué hechizo es ese? ¿Eso es una reliquia? Porque si es una reliquia, no recuerdo dónde lo he cogido. Lo hemos luchado bien, ¿eh? Esto lo hemos luchado bien. Venga, el bosque. Vale. ¡Cómo mola, tío! Mola bastante. Así que no te al bosque. Lo voy pillando. Lo voy pillando. Provocas explosiones en una casilla de cada dos frente a ti. Pilarlo para ganar sentad escudo. Un trueno impacta a cuatro casillas a distancia. 40 de daño, ¿no? Está muy bien. Hace mucho daño. ¿Por qué está en rojo esto? Va. Ha muerto uno de ellos, ¿no? Pierdes una de maná máximo y ganas... No, no quiero eso. Aplicas hielo a todos los enemigos. Hielo. Consigue tres acumulaciones para hacer un daño extra de 100. Haces un disparo a cuatro casillas de distancia por cada jalea que lances este combate. Venga, me la llevo. Hace como con las jaleas. Puede estar bien. ¡Uy! Uno de maná máximo. Otra jalea. Ragnarok. Otra jalea. Vale. Qué complicado, tío. Qué complicado es. Una columna de fuego... Nada, pasó. Combate. ¿Y ese perro de fuego? No. ¿Y ese perro de fuego? Vale. Recarga, 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 recarga. ¿No le he dado? Ah, que tiene muro. Vale. Pues mureame esta. Tengo un montón de maná. Puedo spammear habilidades. Tengo que ser diferente. Robo de maná. Recupas este maná cuando impactas. Tienes trinidad completa. Lanzas este hechizo dos veces. Hostia, pues con trinidad, ¿no? Compleamos con Trinity. Tudor para defenderme. Vale, buenísima. Bastante fácil. No quiero nada. Level 4. Un artefacto, ¿no? Ganas de regeneración. Recuperaste de mal amato a un enemigo. Si estás haciendo combo, ganas 4 poder mágico. Me da regeneración de maná. Tengo un montón de regeneración de maná. Las jaleas me las consumo todas. Vale. Tengo que aprenderme todas las cartas. Y sobre todo buscar combos, ¿eh? Vale, el boss. Fabilada. Esta es la de antes, ¿eh? La Trinity. Toma. Vale, he tirado un montón de jaleas ahora. Joder, ¿cuántas? Ah, he fallado. Vale, dos llavos. Vale. Sin defensas. ¡Puma! ¡Puma! ¡Ah, me he equivocado! ¡Cartas, cartas, por favor! ¡Ah! ¿Quién es eso? No, me estoy poniendo muy nervioso. No, me estoy poniendo muy nervioso. Me levanto, espabilada. Por supuesto. Puedo fabricarte cosas. Sí, sí, ya lo sé. Cuño, ya me ha quitado la resurrección. ¡Pum, trueno! ¿Hay tiendas? Invocas un helador de escudos con 80 vidas que otorga 10 de escudo cada segundo. Impactas al último objetivo que te impactó. Invocas un helador de escudos con 80 vidas que disparan cuando se destruyen. ¡Tia, que le va de escudos OP, ¿no? Tienda, ¿dónde está la tienda? Por arriba. ¡Va! Vale. Toma. La jalea de afuera. Impacta todas las decías de fuego. Hace disparar hielos. Lanzas rayos. Yo creo que con las cartas que tengo ya puedo avanzar al menos lo máximo posible para entender. ¿Qué es esto? Ah, vale. ¿What? ¿Y este por qué está aquí? Los enemigos pueden invadir tu casilla, tío. Bueno, igual que yo invado la de ellos, la verdad. Hostia, ha roto mi generador de escudos. Soy un genio del mal. ¿What? ¿Qué? O sea, un genio del mal. Te congelas. Impactas en cuatro casillas. Impactas en los enemigos. Vale, perfecto Esto para llegar más lejos, ¿no? Mini jefe Vale, ¿quién tengo que focusar aquí? Tío, ¿por qué pongo generadores de escudos ahí? ¿Qué me pasa? Vale, buena Que no puedo mover Vale, está muerta esa ¿Quién queda? Ah, la cosa esa ¿Qué es esto? No emanar a hacer daño de hielo ¿Tengo daño de hielo en mi inventario? Sí, tengo rayo de hielo Eh, dinero Tengo un montón de pasta, ¿eh? Coño, pero cuánta gente Tío, me pongo el generador de escudos y lo rompo Es que no puedo ser más tonto, la verdad ¿Qué por qué hay un puto volcán en mi... ¿Qué? Hay un volcán en mi casilla, tío Hostia, había una carta ahí de la trinidad ¿Puedo volver? No, ¿no? Había algo que conviaba con trinidad Vale, nena ¿Qué tal? Voy a quitarme cartas Vale, a ver Vale, 20 daño extra 25 probabilidades de prender fuego al impactar De probabilidades de aplicar hielo Pues, daño extra Y puedo volverla a mejorar A ver Me sigo probablemente de empezar dos veces ¡Vivo! Gana vida máxima con eso Y me voy a quitar Esto Y me voy a quitar también El trueno Perfecto Este es como el Slade de Spire Mientras más pequeño sea el más o mejor ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué haces, loca? Vale Se mueve demasiado, tío Ah, he fallado Me mata Tío Falló todos los ataques No, la jalea, tío Pero ¿por qué tiro tan mal la jalea? No he dado una sola jalea en todo el combate No, no me culpéis, ¿vale? Es muy complicado Oh, me maté un navajazo Hielo desde el cielo Hostia, que gore, ¿no? Una mierda de edad Hostia, es muy difícil el juego Es muy difícil Ey, subí de nivel ¿Qué es esto? Se lo voy a prefrutar partida El disparo hace tanto daño como tanto dinero tengas Cartas como el Slade de Spire Veo que el juego está muy, muy inspirado en Slade de Spire Y eso, en Slade de Spire Y eso me mola bastante Lo veo muy complicado Y creo que hay que echarle muchas partidas Para aprenderte, sobre todo Los patrones de los enemigos Y... Los combos Las cartas Los beneficios Que te puede compensar Conseguir aquí Para aprovechar más tarde Ah, pero bueno El juego mola bastante ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestras impresiones en los comentarios Dejad un buen like Que apoya bastante Y nos vemos ya para el siguiente vídeo ¿Vale chicos? Hasta otra Chao Chau